Aquí estoy Señor, recíbeme, con todo lo que soy y lo que seré, renueva con tu amor el fondo de mi ser, y yo siempre te amaré. Recíbeme, con toda esa miseria que hay en mí, con todo el fuego de mi corazón, que quiere amarte. Recíbeme, con mi debilidad y pequeñez, con todo lo mejor que has puesto en mí, y quiero darte, y con las manos de María, tómame, transformame.